hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estoy aquí voy a reaccionar el tema de hvd se llama triste melodía bueno gente vamos a ver qué tal hoy sacó hvd el tema hvd es el mejor youtuber para mí de verdad me parece el mejor o sea por todo lo que contiene en su vídeo ya sea de la edición la edición su manera hablar de todo el contenido increíble y bueno gente me hace ilusión reaccionar a otro tema de él ya ha reaccionado a él y bueno gente hvd si está viendo esto te mando un gran saludo y sos un capo pasé la noche divagando sin rumbo preciso iluminado por la luz de uno y otro aviso y en mi cabeza siempre una canción está triste melodía que aniquila con su voz siempre una canción está triste melodía que aniquila con su voz siempre una canción creo que va a ser un tema muy profundo siempre veo que hvd es muy profundo en sus letras el robot bajo la lluvia y eso me parece muy bueno de verdad y creo que va a ser otro tema así y me va a encantar es un parásito no me quiere dejar suena es un parásito no me quiere dejar suena hueco no más y suena mal no lo quiero escuchar ese eco que emitieron son recuerdos de recuerdos latidos que me dijeron que nunca más se sintieron tan feliz como ayer fue la metáfora me gustó me gustó ecos de ecos recuerdos pa tan feliz yo no sé está gris el vergel su matiz es mi piel y no me deja tranquilo no sé cómo aliviar el filoso que giró de mi filosofal pam pam siempre una canción está triste melodía que aniquila con su voz pam pam siempre una canción está triste melodía que aniquila que aniquila una noche es una herida que se abre cuando no encuentra vida cuando ya no encuentra nadie se encuentra sola ya no hay alguien que la parece dispara adentro como si las balas fueran de aire pero respira y puede caminar más no camina ni tampoco quiere hablar solo quiere soñar un campo primaveral pero la gran ciudad no le deja descansar no le deja ni pensar tan solo divagar en la ruta de la histeria cruce con la ansiedad en la ruta de la tragedia y se empieza a quebrar ejecuta la materia que se acerca a visitar y es que pasó de la noche divagar guau 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 no se me pasó me atrapó la letra amigo o sea la verdad que la escucho dios que capo estiró conmigo cada metáfora está diciendo está hablando de cosas red propia me encanta posta hay cosas que se escapan de mi entendimiento pero creo que al escucharlo más veces lo voy a comprender mejor a no sin rumbo preciso iluminado por la luz de uno y otro aviso y en mi cabeza siempre una canción esta triste melodía que aniquila con su pan siempre una canción esta triste melodía que aniquila con su pan siempre una canción esta triste melodía que ahora estoy cantando yo me gustó bueno que lo primero que tengo para decir es que fue un temazo lo segundo es que el instrumental me encantó creo que fue un instrumental muy bien con la letra creo que hb supo llegar bien instrumental y sacar muchísimo jugo de ella con tremendos versos también me encantó lo audiovisual en cámara lenta todo se lograba sentir a veces simplemente por lo audiovisual el tema y de verdad me parece un tema muy bueno muy profundo y bueno gente esa es mi opinión es lo primero que puedo dar según mi opinión a verlo por primera vez espero que hayan disfrutado el tema conmigo yo lo rego sé no olvides pasarte al mío está en la descripción si quieres pasarte a mi tema escucharlo ya llegamos a la siguiente visita muchísimas gracias a todos pero recuerden si están aquí es porque el rap nos unió ya lo rega